Un total de 17 establecimientos han participado en la primera edición de la Ruta de la Tapa 5 Estrellas, organizada por el Área de Turismo de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética. Restaurantes y mesones de 10 localidades de la comarca han pugnado por convertir sus platos en pequeño formato en vencedores del certamen. Para ello se invitaba a consumidores a valorar cada tapa con una puntuación de hasta 5 estrellas, lo que ha dado como vencedor al restaurante La Bodega de Almedinilla, que con una puntuación de 4,91 ha colocado su bengala de pollo con crema de queso y dulce de membrillo como la receta ganadora. El porcentaje es muy elevado, intentaremos que el año que viene los cuatro municipios que por los motivos que fueran no han podido participar, el año que viene sí puedan participar. Vamos a intentar también, como experiencia, ya que este año hemos hecho coincidir ese curso intensivo y después la propia celebración del evento, pues lo hemos hecho coincidir en el tiempo, vamos a intentar que no coincidan de cara al año que viene. La idea es que en febrero podamos realizar el curso intensivo, quiero agradecer a Juan Orellana su colaboración, su participación y yo estoy convencido de que el año que viene también podremos contar con él. Se hará ese curso intensivo y en junio ya se organizará como tal, ya se podrán degustar las distintas etapas, los distintos establecimientos de la comarca. Quiero aprovechar también para emplazar a todos los profesionales de la comarca, que los hay muchos y muy buenos, para que el año que viene también puedan participar y, bueno, la participación sea muchísimo mayor de la que hemos tenido este año. Eso será un buen síntoma, eso será síntoma del que estamos caminando en la línea que nosotros pretendíamos, porque en definitiva lo que se pretende no es tanto el reconocimiento a un restaurador o a un hotel, sino el reconocimiento, lo que se pretende sobre todo es la promoción de nuestra gastronomía, que yo creo que es tremendamente rica, tremendamente interesante y lo que tenemos que intentar es difundirla, porque sin duda alguna será un atractivo más para que puedan visitarnos.